La cartelera de este 6 de abril incluye cine de acción con el estreno de Juego de Ladrones, protagonizada por Gerald Butler, la nueva película de Javier Fesser, la comedia francesa El sol interior con Juliette Binose en el reparto, además de la cinta de Alicia Vikander y James McAvoy Inmersión. En Juego de Ladrones un grupo de experimentados atracadores planea su gran golpe final, robar los 120 millones de dólares que todos los días el Banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de la circulación. Gerald Butler, Oshie Jackson y Brian Van Holt forman parte del reparto. Campeones es la nueva película de Javier Fesser en la que Javier Gutiérrez interpreta a Marco, quien después de un percance con la justicia acaba entrenando a un equipo formado por personas con discapacidad intelectual. Campeones aborda los prejuicios a los que sus protagonistas tienen que enfrentarse, las discriminaciones que sufren, así como sus pensamientos e ideas de pertenecer a la sociedad más allá de su problema. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú y muchísimas gracias por todo. Inspirada en la obra, fragmentos del discurso amoroso de Roland Barthes, llega a las pantallas de cine Un sol interior, una comedia antirromántica en la que su protagonista Isabel es una artista parisina divorciada que tras varias relaciones sin éxito quiere encontrar el amor de verdad. Claire Denis dirige la cinta francesa protagonizada por Juliette Vinoz y Gerard Depardieu. Alicia Vikander y James McAvoy encabezan Inmersión, una historia de amor entre una biomatemática que trabaja en un proyecto de inmersión en busca del origen de la vida y un miembro del servicio secreto británico involucrado en una misión en Somalia para seguir el rastro de una red de terroristas suicidas que están asolando Europa.